Y el presidente de Colombia, el presidente Iván Duque, calificó como una provocación los ejercicios militares desplegados por el régimen chavista en la frontera. El mandatario usó un viejo adagio para responderle a Nicolás Maduro. Luego de que el régimen de Nicolás Maduro ordenara el despliegue de unos 3.500 militares y policías en el estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia, con la supuesta misión de combatir el narcotráfico y el contrabando de combustible, desde Cúcuta el presidente Iván Duque se refirió a estas maniobras usando un viejo adagio. Hay algunos que dicen que perro que ladra no muerde. A él le encanta todos los días provocar y provocar para por esa vía tratar de ganar algo de respaldo popular que lo perdió todo por cuenta de haber empobrecido por completo al pueblo venezolano. Nosotros ni nos dejamos provocar ni provocamos. El mandatario, quien inauguró el Centro de Recuperación Nutricional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dijo que Colombia seguirá respaldando al pueblo venezolano. Colombia es un país que siempre seguirá defendiendo no solamente sus principios democráticos, sino que también seguirá respondiendo a esa necesidad que tiene el pueblo venezolano en estos momentos de crisis, sobre todo en muchas regiones del país. No es fácil para nosotros, pero el mundo también ha reconocido los esfuerzos y por eso creo yo que más tarde, más cerca que tarde está el fin de esa dictadura. Insistió en que el régimen protege a delincuentes colombianos. Esos bandidos como alias Pablito, esos bandidos también como Antonio García han estado protegidos allá y también tienen protegidos allá a Márquez, al Paisa, a Santrich, a Gran Nobles, a Romaña. Y expresó su respaldo a las sanciones impuestas por su homólogo Donald Trump. Por eso la comunidad internacional se tiene que dar cuenta que allá lo que hay es un delincuente que quiere seguir manteniendo la dictadura para apoyar a sus compinches. Y por eso creo yo que las sanciones que han venido de la comunidad internacional son justamente por esas flagrantes violaciones al derecho internacional, pero también por el constante flagelo de él al pueblo venezolano. Mientras tanto en el país vecino la dictadura sigue liderando movilizaciones para rechazar las sanciones impuestas por la Casa Blanca e instigar al pueblo a declararle fidelidad a Nicolás Maduro, como lo hizo el número dos de esa colectividad Diosdado Cabello en el estado Carabobo. Yo te voy a decir algo, yo le voy a decir algo muchachos, muchachas de la juventud, ya el peo está prendido y estamos restiados con Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pese a que en días pasados había negado que el chavismo estuviese negociando con la oposición la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales, Cabello habló por primera vez de esa posibilidad. Las reglas de juego son muy claras en política, muy claras, vamos a unas elecciones para elegir presidente y se aceptan las reglas de juego, el que gane a ese será reconocido. Este sábado 10 de agosto los chavistas llevarán a cabo una movilización masiva para exigirle a Donald Trump que deje de inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela.